Una pregunta, en realidad, que hace tres días estabas en la otra punta del mundo. ¿Tres días? Tres días. El viaje es un poco, un viaje puede ser al futuro o al pasado, depende para el lado que vaya. ¿Qué te pareció China? Me imagino el futuro, digamos, en muchos aspectos. No, yo no creo que sea el futuro en muchos aspectos. Creo que al contrario, creo que lo que están haciendo es un proceso de igualarse a un mundo que estaba mucho más moderno, en muchos sentidos. Ese proceso lo están haciendo, sí, a una velocidad que yo no, por lo menos, no he visto en ningún otro lado. Vos estuviste en dos ciudades, ¿no? Yo estuve ahora en una ciudad que se llama Tianjin, que es una ciudad de 15 millones de habitantes, y una ciudad que se llama Changsha, una del norte, que es Tianjin, y una del sur, que es Changsha, que es de 8 millones de habitantes, las dos mediterráneas, las dos las atraviesa un río, de 15 y de 8 millones de habitantes, y son ciudades de las cuales no habíamos oído nombrar nunca. No, Tianjin es una ciudad importante, es una de las 5 ciudades más grandes de China, además es una ciudad muy pujante, con mucho comercio. ¿Qué hay gente? ¿Qué hay? Bueno, 1500 millones de chinos tienen que vivir en algún sitio. ¿Sabés qué veía, Roberto, yo? Yo, una cosa que me preocupa mucho, la imitación de un modelo norteamericano de ciudades, ¿no? Grandes autopistas, grandes distancias, edificios muy altos. A mí, todo eso no me gusta, no me parece que sea una ciudad vivible, una ciudad disfrutable. Yo si ya tengo que pensar, que cuando un urbanista piensa en mí, me piensa en el piso 40 de un edificio a una hora y media de mi trabajo, ya pienso que no está pensando correctamente. Yo quiero que me piense en estructuras más bajas, en distancias más cortas y que tenga oportunidades más cerca. Ciudades como esas tienen problemas para crecer como crecen, como los problemas que hoy tiene Buenos Aires, San Pablo, Bogotá, Ciudad de México, digo, las mega ciudades, ¿no? Mar del Plata, sin embargo, todavía puede planificar su crecimiento de una manera distinta. El programa de nuevas centralidades es muy importante porque si yo acerco una oferta educativa, una oferta cultural, un espacio público, genero oportunidades de empleo, la verdad es que vivir a una hora de eso no tiene tanto sentido si lo puedo tener cerca de casa. Yo me volví bastante preocupado con el crecimiento de China porque están incorporando una cantidad de vehículos nuevos por año que es abrumador, sin ningún cuidado por el ambiente. Están reproduciendo un modelo que a las claras, con la mirada, no sé si ambiental, pero con una mirada del mundo global, como es el modelo de Estados Unidos, lo que genera es un daño impresionante al ambiente, no hay alternativas. Además, una vez que diagramaste una ciudad con autopistas para nueve carriles y distancias de dos horas... Sí, sí, lo terminás llenando. Autos. Tráiganme autos inmediatamente, claro. Claro, hay como dos perspectivas. Uno en general, cuando piensa en el futuro y en la modernidad del futuro, lo piensa tecnológicamente. Entonces, uno tiende a decir, bueno, China lo piensa como un lugar extremadamente tecnológico o con procesos muy avanzados. Y la idea que vos tenés de futuro, en realidad, no va tanto por un despegue tecnológico, sino más bien por una ciudad más vivible, en el sentido de... Veamos, tal vez lo que hago es confundir el ideal que a mí me gustaría en el futuro con el futuro. A mí me parece que, si yo le preguntara a 100 marplatenses, ¿qué preferís? ¿Una súper tecnología en tu ciudad? ¿Una ciudad que tenga tren aéreo, subterráneo? ¿O preferís que las cosas sean más simples, te cueste menos llegar, que no tengas que tener tráfico? Yo mezclo el ideal de ciudad con el ideal futuro. Lo que veo es que las ciudades que son modernas, que son modernas en serio, empiezan a buscar respuestas en esa modernidad que solucionen las pequeñas cosas de todos los días. Empiezan a buscar... Digamos, Nueva York es una ciudad moderna, no hay duda. Bueno, Nueva York, donde tenía una línea de tren aéreo, metió esa Greenway, que es un gran espacio aéreo verde donde la gente va a caminar y a tomar algo, donde tenía la mayor avenida del ruido, que era la Broadway, ahí donde está toda la parte más impresionante de Nueva York, peatonalizó el 50% de las calles, redujo el tránsito. Digamos, una ciudad que está queriendo que se vuelvan a poblar los centros urbanos, porque cuando vos no poblás el centro, ¿qué sucede? Cierran los locales a las 6 de la tarde y empieza la soledad, la oscuridad, la delincuencia, digamos, las ciudades que se plantean a sí mismas como ciudades de futuro, ¿qué hacen? Vuelven a poblar los centros urbanos, que la gente viva ahí y que baje caminando a trabajar, a comer, a tomar algo. No se lo plantean como un centro sin vida y una distancia... Es al revés, intentan repoblar, que lo que sucedió fue que el nivel de alquileres, los costos, etc., fueron corriendo a las personas, las van alejando, y después cuando uno considera el costo del transporte y el tiempo, tiene muchos problemas. Sin ir más lejos, es algo que pasó acá en Mar del Plata, con la zona de San Martín y Entre Ríos, supongamos, y todas esas zonas aledañas, en donde se construyeron en su momento cajas de zapatos, porque era la zona valorada de la ciudad, se llenó de gente, se pobló, después el valor hizo que la gente se tenga que ir, bajaron estrepitosamente valor los edificios, quedaron viejos, devaluados. Evidentemente, si miramos nuestros pasados, nos damos cuenta de que no es lo que deberíamos buscar hacia el futuro. Hay que aprender, quizás, mirando el pasado. En función de eso, del tema de los edificios, tenemos en este momento en la ciudad un montón de edificios en construcción, pero tiene una arquitectura diferente, ¿no? Me estoy encontrando, están haciendo uno en San Lorenzo, y, dejá de pensar, y Alcina, están haciendo uno en la esquina, que es todo como de madera afuera, con todos balcones muy grandes, con mucho verde, y piletas, ¿hay una idea diferente también alrededor de eso? Mirá, en principio, Carlos, lo que no se está haciendo es dando excepciones de altura, que generen estas torres muy altas, pero que dan sombra, que tienen un montón de problemas. Yo creo que es de cuatro pisos. La altura para esas zonas, o para la mayoría de las zonas que son más residenciales, es hasta, creo que son cinco pisos, con una excepción de uno más, si uno deja la planta baja libre, y con algunos accesorios o complementarios que tienen que ver con algunas comodidades, en terrazas o algo así, pero estamos hablando de edificios más bajos. Yo creo que también lo que ha pasado es que la construcción empezó a trabajar en función del mercado que estaban encontrando, y creo que en esa zona encuentran un mercado que puede pagar determinadas cuestiones, y en otros no, en otros estamos trabajando con créditos Procrear, con viviendas que además a mí, la verdad es que por otro lado a mí me gustan, me parece que el tipo de construcción que se está llevando adelante hoy en Mar del Plata para Procrear y todo son casas lindas, modernas, pero a su vez accesibles. Yo, no sé, uno da una vuelta por el bosque Peralta Ramos, por Estación Camet, por algunos barrios del oeste, y ven los cartelitos de Procrear y decís, lo que estoy viendo que están construyendo me parece que está bueno, una casa chica, con un poquito de jardín, tiene una oportunidad para que, supongo que los futuros hijos, si es que ya no existen, tengan un lugar donde desarrollarse. A mí ese modelo me gusta, me parece que es el modelo donde me siento más cómodo, la ciudad se siente más cómoda. No todo es una ciudad extendida o una ciudad jardín, hay que balancear. La ciudad jardín, con la ciudad densificada, y en eso tiene que haber algunas alturas promedio, ¿por qué no promover algunos edificios sobre avenidas, pero no hacia el interior de las manzanas? Hay una cantidad de medidas. Ojalá que trabajemos bien para que esa ciudad del 2074 la encuentre así, y no, ¿viste esas películas de ciencia ficción donde además están los edificios muy altos y abajo muy oscuros y no da el sol? Yo siempre tomo de referencia la idea de futuro de Walt Disney en la década del 50 y la década del 60, que hacían esos videos de cómo hacer el futuro y planteaban, los autos veloces, las autopistas grandes, los carteles gigantescos y el padre que vive todo apurado la vida de los supersónicos y tira a los hijos, virtualmente tiraba a los hijos del auto en el cual iba volando, los metía, los embolsaba y los tiraba hacia el vacío absoluto. Esa era la vida que vivían y esa es la vida que nos planteamos. Y claro, el futuro que vos planteas en el cual están pensando es completamente diferente y es mucho más verde. Además Mar del Plata tiene mucho para explotar en ese sentido. O sea, tenemos unas zonas aledañas con un cordón fruto-hortícola, con sierras, tenemos mucho también hacia donde expandirlo, ¿no? Sí, y además hay posibilidades de generar una preservación de ese cinturón verde sin convertirlo en una reserva que no se puede usar. Digo, tener una posibilidad de tener un cordón verde, fruto-hortícola, que además sea fuente de grandes negocios para la región, es muy interesante. Hay que luchar para que esa frontera no se corra mucho más, ¿no? Que donde empiezan los cultivos sean cultivos y no se convierta en un nuevo loteo y una nueva expansión. Mar del Plata cometió errores en su planificación urbana. Si uno mira a la ciudad como desde el cielo, lo que va a ver es una mano abierta con sus dedos bien extendidos. Entonces, están poblados sobre la ruta 11 en ambos lados, están poblados cerca de las avenidas. Hoy Luro llega hasta 2.48, pero después sigue, está el barrio Hipódromo, está el barrio La Herradura, están sobre Luro. Ahora, en el medio ven unos macizos libres que están vacíos, porque la gente se agrupa sobre las avenidas y deja esos espacios y empieza a crecer por Colón, por la ruta 88, y lo que tiene que trabajar Mar del Plata es acotar esos límites, acollarar la ciudad y empezar a rellenar esos macizos que han quedado en el medio. Porque la verdad es que ya están los servicios. Digamos, ahí ya hay agua, ahí ya hay cloacas, en su gran mayoría hay desagües pluviales, no podemos seguir extendiendo la ciudad. Yo no veo un ideal que Mar del Plata un día se encuentre con la Sierra de los Padres. Eso para mí no es un ideal, es todo lo contrario. Es un gran problema. Me parece que la sierra tiene que quedar a una distancia y en el medio tiene que haber un muy lindo campo y una zona productiva. si se produce que se conectan vamos a tener servicios a 30 kilómetros, a 15 kilómetros, lo cual es muy costoso y además yo creo que finalmente genera una determinada cantidad de problemas. Esos traslados se terminan generando un problema. Todos los días debatimos sobre el uso de las rotondas y lo que sucede es que a Mar del Plata hoy acceden desde afuera, mucha gente a trabajar porque están viviendo cada vez más lejos y sobrecargan un sistema diario que tiene es el mismo hace 60 años.